Lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales, porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja a partidista. Y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad. No había denuncia en medios, silenciaron a todos. Incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido en la presidencia. Muy lamentable, porque no solo no se hizo justicia, sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos. Y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios, no todos. Yo esto lo expuse cada vez que iba a Sonora, hablaba yo de eso y lo denunciaba. Entonces, ojalá y no se vuelvan a repetir estos casos. Y también, y no es fobia. Es un llamado a que se modifique la actitud de los medios de información en nuestro país. Tenían demasiada influencia, demasiado poder o demasiado acercamiento al poder. Y eso dañó muchísimo. No se hubiese llevado a cabo el saqueo de México durante el periodo neoliberal si no es con la complicidad de los medios. Y repito, no estoy generalizando. ¿Por qué? Hubieron medios muy pocos que actuaron de manera ejemplar. Los medios resistieron, pero la mayoría se sumó, se adhirió. Fueron correas de transmisión de una política de saqueo. Sirvieron para controlar, desinformar, manipular y crear las condiciones para que se impusiera el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la violencia. Son de las cosas que ya no deben volver a ocurrir. Lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real. Le creo, porque él es un agente recta, lo considero un agente íntegra. Y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo. También les digo, yo ya conocía esta versión. Está en el expediente y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del capitazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!